Vamos a ver cómo los desarrolladores de videojuegos te mienten en la cara. ¿Hay alguna manera mejor de perder una tarde? Yo digo que no. Siempre que no me estén mintiendo abiertamente, claro está. Yo tengo una, yo tengo una. Cuando le metes dinero acá para comprar cajas y de repente nunca te sale la skin que quieres. Así es, tus videojuegos favoritos. Y no te das cuenta de que necesitas meterle 250 dólares para que empiece a salir. Si no, no. Los videojuegos te engañan literalmente todo el tiempo. Desde estadísticas que no significan absolutamente nada, hasta características ocultas que los desarrolladores no quieren que sepas. Estas son algunas de las formas más absurdas en las que los videojuegos te mienten. Necesitas más velocidad. Todos los videojuegos alguna vez creados tienen lo que llamamos mecánicas. Ya sean tan simples como recargar un bar. ¿Cuál es el truco número uno de velocidad en cualquier lugar? Rayas blancas, rayas blancas, eso es. O tan complejas como construir una base. Todas esas... O hacer que se modifique el lente, güey. Como que todo se derrite, ese es más chiquito, güey. Esos dos. Estas características son mecánicas. A veces, sin embargo, los juegos nos presentan una mecánica que en realidad no hace nada en absoluto. Y ni siquiera te das cuenta. Banda no juega en gachas. Aumentos de velocidad. En algunos juegos como el Mass Effect original, correr no hace... Bueno, literalmente nada. Si estás en combate, seguro que funciona bien. Pero si estás atravesando el mundo, presionar el botón de sprint no afecta tu velocidad en absoluto. Simplemente acerca la cámara y cambia la animación de... No mames. ...a tu personaje para dar la impresión de que te mueves más rápido. En realidad, no hay diferencia en la velocidad de estos dos videos. Esta extraña decisión probablemente se debió a limitaciones técnicas. Eso te iba a decir. Y de hecho, ese juego por alguna razón se siente como que... Si estornudas, se va a descomponer. El hardware con el que se lanzó el juego en 2007 no era tan potente como el actual. Por lo que los desarrolladores tuvieron que obligar al jugador a moverse lentamente para que el juego... Me siento bien, pero bien, pendejo. Gracias, dad. El juego tuviera tiempo de cargarse. Pero esta mecánica falsa no se limita a los juegos de disparos en tercera persona. Muchos juegos de carreras tienen un botón de impulso o nitro que se supone que le da a tu auto un increíble aumento de velocidad para ayudarte a adelantar a tus rivales. Son como los RPG, ¿no? Ilusión. Ilusión, simplemente ilusión. Súbele los números y ya. Sin embargo, en títulos como Need for Speed, el impulso apenas aumenta tu velocidad. Hay una gran cantidad de efectos visuales intensos y el campo de visión se acerca al automóvil. Lo que hace que sientas que va... Pero, güey, si se siente que va más rápido. No tanto visualmente, sino que en el control, sí. Pero como habrás adivinado, en realidad, el cambio es mínimo o incluso inexistente. Todo es humo y espejos retrovisores. ¡Qué mamada! Juegos mentales. Algunos juegos, en particular los de horror psicológico, son excelentes a la hora de alterar la mente del jugador. No te la creo, en serio. Eternal Darkness Sanity's Requiem se nutre de ello. Este terrorífico título de GameCube de 2002 sigue a varios personajes en diferentes periodos de tiempo, mientras se enfrentan a antiguos males... No solo eso, sino que si es verdad que si aprietas más duro el botón, va... El carro más duro. Craftianos. Hasta ahora todo es normal. Eso es de ley. Pero donde realmente destaca el juego es en su mecánica de cordura. Cuanto más daño causen los enemigos a tu personaje, más se deteriorará el medidor de cordura. Nunca entendía qué va eso. Que sucedan cosas cada vez más extrañas y desconcertantes. Incluyendo el juego que te miente abiertamente para arruinarte la cabeza. Como provocar que aparezca un mensaje de error de pantalla azul falso. Y si crees que eso parece provocar pánico, la cosa empeora. Si lo estás haciendo particularmente mal, el juego pretenderá borrar todos tus datos guardados ante tus ojos. Vaya, esto es el verdadero horror. ¡Qué culones! Esto... Esto... Soñé. En serio, imagínate no darte cuenta de que esto era parte del juego. Algunos jugadores literalmente tuvieron que desconectar sus consolas antes de que se procediera a eliminar sus datos. Y las mentiras no terminaron. Los tortuosos desarrolladores detrás de Eternal Darkness también incorporaron funciones en las que el juego... ¿Nunca les ha pasado a ustedes que guardan algo? Bueno, es que... Tiene dos equipos. Los que se esperan a que el autoguardado haga algo. O estar guardando cada dos minutos. Pero nunca les ha pasado de que por alguna razón sobrescriben algo y es una parte en donde se quedan atorados o donde está buggeado o glitchado. Y eso sí es... Es más castroso todavía porque es como de... Güey, me estoy asegurando de que no se me pierda nada y tengo que borrar todo porque esta mamada falla. El juego pretende bajar el volumen de tu televisor, cambiar las entradas o incluso apagar la pantalla por completo. Con todo esto ocurriendo sería difícil no sentirse un poco nervioso. Después de todo, no hay nada peor que sentir que el horror se extiende más allá de tu dispositivo y dentro de tu casa. Al menos hasta que... Lástima que el truco ya no sale. Es una broma. No voy a ninguna parte. Sin embargo, si quieres mantener saludable tu medidor de cordura, te recomiendo que presiones dos botones en el listo. Me acaba de pasar el fallo. ¡Eh! ¿Qué onda, graso? ¿Cómo estás? De esa manera nunca te perderás videos alucinantes como este. Bien, volvamos a las decepciones. Acabo de hacerlo. Hay algo más aterrador que una barra... Con el fallo 4 me pasó que recién acabo de empezarlo. Ya lleva como 15 horitas. Y ya le había metido mods y todo el pedo. Ya corría chilo. Y lo actualizaron y se desmadraron todos los mods. Y yo como de que puta... ¡Qué buena! ¡Qué buen timing! ¿De vida roja? Nah, no lo hay. Pero no hay mejor sensación que sobrevivir a un encuentro emocionante cuando solo queda un poco de vida, ¿no? Esto es algo que los desarrolladores de juegos saben y por eso te mienten a... Sí, sí. Y dije, bueno, me voy a esperar a que reglen todos los mods porque normal no lo voy a jugar. Corré la chingada. Se supone que lo actualizaron para que ya se viera mejor y correa mejor. ¡Pura madre! ¿Qué? Sí. Muchas veces los desarrolladores hacen que la última pequeña fracción de una barra de vida valga más HP que el resto. Entonces, cuando crees que... ¿Se acuerdan que querían funar al MrBeast por esto? También. De que puse un comercial y estaba a la barra de tiempo. Pero entre más avanzaba, más tardaba en bajar. Que solo te queda el 10% de tu vida, en realidad podría ser alrededor del 40%. Juegos como Doom Eternal, The Assassin's Creed Origins, hacen esto específicamente para aumentar la tensión y brindarte más momentos de... ...apenas lo logré. Rayos, eso es genial, supongo, pero me hace dudar de cada nivel que he completado. De manera similar... No, ayuda, ¿no? A tener la sensación de... Uy, apenitas. Un pixel. Quién sabe, se aplicarán eso a los juegos de pelea, ¿no? Otros juegos como System Shock, de 1994, le dan el doble de daño a la última bala de tu cargador. Esto hace que sea más probable que consigas una muerte desesperada en el último momento, aumentando el drama. Y su sucesor espiritual de 2007, Bioshock, te hace completamente invulnerable durante un par de segundos cuando tu salud decae lo suficiente. Espera, ¿soy... soy malo con los videojuegos después de todo? Necesito recostarme. Problemas de cronómetro. No me desempeño bien bajo presión. Si el cronómetro avanza, empiezo a sudar, especialmente cuando ese cronómetro parece ir sospechosamente rápido. Ah, qué horrible admisión. ¿Alguna vez has notado cuando juegas a Mario que el cronómetro de cuenta regresiva pasa de 90 a 30 en lo que parece la mitad del tiempo? Nah, no son ideas tuyas. Los segundos de Mario son más rápidos. El tiempo exacto difiere de un juego a otro, pero un segundo en Mario suele ser de solo 0.6 segundos reales. Con razón me da tanto pánico, pero ¿por qué lo hacen? Bueno, probablemente sea en parte para estresar a jugadores como yo, pero también podría ser simplemente una peculiaridad técnica. La consola NES original es... Igual, lo de pasarlo en un tiempo... ¿A razón de qué? ¿En qué beneficio? No sé. Es como añadirle más, ¿no? Es como echarle mierda al pastel. En la que se lanzó el primer Mario no podía mantener el tiempo... Porque después de ahí ya no hubo cronómetros, ¿no? De ningún Mario. Segundos. Más puntos. Bueno, puede ser también. Entonces, en cambio, el juego usó una cantidad de tiempo más corta y simplemente se estancó. Aunque todavía no estoy comentando. Ah, no es cierto, güey. Creo que en el Mario World también lo meten, ¿no? ¿En todos hay? Te acostumbro yo creo, ¿no? Sí, ¿no? Digo, a ver. Está muy cabrón, güey. Que pierdas en un nivel de Mario, güey, porque te acabó el tiempo. Supongo que el creador de Mario, Shigeru Miyamoto, solo quería hacernos sufrir mientras se reía en nuestras caras. Yo lo creo. Pero ¿por qué lo hicieron ni a...? Contratiempos de Pokémon. Todo el mundo ha oído hablar de Pokémon. Pero ¿sabías que a pesar de su enorme popularidad, los juegos originales de Pokémon Rojo y Verde de 1996 literalmente te mienten en la cara? ¿Sí? Determinado es una exageración. Algunos movimientos directamente no hacen lo que dicen. Se supone que foco-energía aumenta... No, no, ni te quiero hablar, güey. Yo sé que no soy el único, pero jugando en el emulador, los juegos en español, de España creo que eran... No se los entendía nada, los ataques, nada, lo que es nada. ...de la tasa de golpes críticos de tu Pokémon, permitiéndole golpear más fuerte, pero ups, de hecho lo acorta dramático... Te confundía bien culero, güey, no sé si les pasó. ...tácticamente. Ok, además se suponía que los Pokémon tipo psíquico eran débiles a los movimientos fantasma, pero en cambio son completamente inmunes a ellos. Como puedes imaginar, esto es bastante exasperante cuando intentas ganar una batalla tácticamente. ¿Qué onda, Pablo? Pero el sistema de batalla no es la única mentira. Originalmente lanzado solo en Japón, en 1998, los primeros juegos de Pokémon se publicaron en el resto del mundo como las versiones actualizadas de Rojo y Azul. Y estas nuevas versiones tenían sus propios problemas. En particular, los niños que cambiaron su Raichu a un chico en la isla Cinnabar se sorprendieron al leer que su Pokémon había evolucionado. ¿Por qué? Porque Raichu no puede evolucionar. El juego estaba completamente mal. Entonces, ¿qué pasó esta vez? Bueno, en el juego japonés original, este intercambio requería que el jugador enviara un cadabra, luego evolucionaría a Alakazam. En la nueva versión cambiaron el Pokémon necesario a Raichu, pero no el texto que se muestra después, haciendo que pareciera que... Ahorita ya hay más evoluciones después de Raichu, ¿no? Nomás es así como el Raichu Luna y el... ¿Cómo se llamaban? Raichu había evolucionado cuando no era así. ¿Ves? Es por eso que tengo problemas de confianza. No mires detrás de ti. ¿Cómo se llamaban? Alola. Alola. Es Pokémon Alola. ¿Qué habría sido de ellos? Si te gustan los juegos de terror, probablemente hayas oído hablar del trágicamente cancelado reinicio de Silent Hills de Hideo Kojima. Bueno, su avance de 2014... ¡Diez años! No, mamá, pues... Ustedes vieron en Twitter la celebración, bueno, la celebración, no, que todo el mundo está hablando de eso otra vez, pero diez años ya, diez años, güey, de eso. De que la gente está mame y mame y mame. Y hasta ahorita van a revivir al Silent Hill con un remake que no da mucha esperanza, la verdad. 14, P.T. es ampliamente considerado como uno de los juegos más aterradores que se han creado. Sin embargo, esconde un secreto escalofriante que la mayoría de la gente no conoce. El juego en sí es bastante simple. Caminas por un pasillo inquietante... Hasta ahorita, con el mod, con el emulador que hicieron, que bueno, que están haciendo para Bloodborne, han logrado correr algunos juegos. Y el P.T. ahí va. Ya ahí va. No, no, no tarda mucho en que ya sea jugable. Ya no van a tener que comprar en Ebay un Play 4 en $3,000 dólares. ...y resolviendo acertijos, mientras un fantasma aterrador llamado Lisa te acecha. A veces escucharás sollozos y respiración entrecortada detrás de ti. El mejor consejo... ¿Quién se supone que trabajaba en este juego? Norman Reedus, pues como actor, pero era... Kojima, Guillermo del Toro, y no era Junjiito también. No te des la vuelta si lo escuchas. ¡Ay, a la verga! ¡Qué miedo! La cuestión es que incluso cuando Lisa no hace ningún ruido, muchos jugadores todavía se sienten como si estuvieran siendo observados. Se da mucho la sensación. Para llegar al fondo de esto, un hacker llamado Lance McDonald revisó el código del juego y encontró algo súper inquietante. Resulta que tan pronto como agarras la linterna al inicio del juego, Lisa se pega secretamente a tu espalda. Al fijar la cámara en una posición, McDonald capturó esto en todo su espeluznante esplendor. Ella literalmente siempre está respirándote en la nuca, pero no te das cuenta. Sin hacer ningún ruido. ¡Qué mamón, ¿no? Que la sensación sí te la transmite a pesar de ser unos sinceros que alcanzó, ¿no? Esto permitió a los desarrolladores replicar la extraña sensación de ser observado y aumentar el factor de miedo sin que el... Pero pues para que funcionó, qué loco. ...jugador se diera cuenta. Estamos en una simulación. Desafortunadamente para los masoquistas, el avance fue retirado de PlayStation Store cuando se canceló Silent Hills. Me gustaría mucho dormir esta noche, así que por mí está bien. Peligro Doki Doki Hombre, después de todo ese horror necesito... Podrían poner solo los sonidos, pero al poner el mono parece que sí da la sensación. Pues los sonidos... Es que no hay sonidos, pues es por eso como... ¿Cómo se puede lograr transmitir, güey? Ni al caso, ¿no? Relajarme. ¿Qué tal un adorable juego de anime? A menos que hubiera sombras o algo, no sé. Pero no, ni eso. ...de literatura Doki Doki de 2017, se presenta como un tierno simulador de citas que permite al jugador tener un romance con una de las cuatro chicas de anime. Solo que cuando inicias el juego por primera vez muestra esta siniestra advertencia. Parece totalmente fuera de lugar, ¿no? Bueno, no es así. A pesar del lindo exterior, Doki Doki es en realidad un juego de terror psicológico muy inquietante que usa un simulador de citas como Disney. Yo no lo aguanté. Yo lo dejé un poquito adelante después de que se... Si no quieres que te estropee nada de la trama, me saltaré esta parte porque realmente es algo que es mejor experimentarlo por ti mismo. O sea, si fue el... Oh, el shock. Pero después me dio un chingo de huevo, güey, porque es demasiado texto. La esencia básica implica que una de las chicas se vuelva consciente de sí misma y se enamore del jugador. No del avatar, sino de ti, en el mundo real. Luego rompe la cuarta pared y usa el código del juego para influir y atormentar a las otras chicas, con la esperanza de que no te gusten. Claro, el juego te da una pequeña advertencia no específica sobre lo que está por venir, pero nada puede prepararte cuando se descarrile por completo. No puedo entrar en detalles aquí sin correr el riesgo de ser demonetizado, lo que es suficiente información para ti. Dicho de esta manera, si estás buscando un juego dulce y tierno, este no lo es. Viviendo al límite. Pero sí me friqueó. O sea, la parte que me friqueó me friqueó. Los juegos de plataformas como Mario o Rayman son acerca de tener el control. Necesitan hacerte sentir tenso y receptivo o te frustrarás rápidamente. Pero para lograr eso, los desarrolladores tienen algunos trucos realmente astutos bajo la manga. El más impactante. ¿Y ese hacker qué? Esas plataformas en las que salta son todas más largas de lo que parecen. ¿Eh? En casi todos los juegos buenos de plataformas, obtienes algunos fotogramas adicionales para saltar después de salir corriendo de una plataforma. Esta mecánica se conoce como Tiempo de Coyote, en honor al personaje de Looney Tunes. Ya sabes, corría por un acantilado y permanecía suspendido en el aire durante unos segundos que ni eso soy tan bueno midiendo segundos antes de caer al suelo. Se podría pensar... Si está fuerte es lo que... Yo no me llegué hasta donde la morra se ahorca, güey. ...que este engaño haría que todos los juegos de plataforma se sintieran demasiado fáciles. Pero la realidad es que los hace sentir normales. La mayoría de las personas no tienen tiempos de reacción ultra rápidos. Si no hubieran esos frames, se sentiría muy injusto, ¿no? Es como, güey, ¿por qué me estoy matando? Y aparte pues está el pedo del delay, güey, con las pantallas y eso. ...esos pocos fotogramas adicionales para cronometrar el salto correctamente. De hecho, cada vez que un juego de plataformas no incluye el Tiempo del Coyote, se nota dolorosamente. Terrible, güey. La trilogía Crash Bandicoot Insane, remacerizada de 2017, redujo drásticamente la cantidad de Tiempo del Coyote en comparación con la trilogía original. Y la gente tuvo problemas. Entonces, esta es una ayuda... Ya era eso, entonces. ...a que estoy más que feliz de... Te lo juro, con ese juego sí me vas a sentir estúpido, güey. Es como, güey, ahí está. ¿Por qué no le estoy atinando, güey? ¿Qué pedo con mi vida? Oye, a mí... Ese juego sí me frustró. Mejor que uno. Las películas de Alien de Ridley Scott me dieron pesadillas durante años. Incluso hoy en día todavía no puedo comer huevos por si algo salta de... Es más, creo que están más fácil los primeros de PlayStation, los originales. Ellos. Entonces, imagina mi horror cuando Alien Isolation se lanzó en 2014 y trajo la experiencia de ser perseguido implacablemente por un xenomorfo imparable al ámbito de los videojuegos. Naturalmente, solo tenía que jugarlo. La brutal bestia siempre está presente en el juego, aprendiendo y adaptándose a tu forma de jugar. Pero mientras jugaba, seguía sintiendo que se estaba acercando demasiado para mi comodidad, a pesar de que no había hecho ningún ruido para alertarlo. Bueno, resulta que están sucediendo más cosas de las que los... Dice, ¿no? Que ese es el de leía más impresionante que ha habido en los videojuegos. 2014, ya tiene 10 años el juego. Los desarrolladores afirmaron inicialmente. 10 años tengo corriéndole como culón que soy. El xenomorfo en realidad tiene dos cerebros de IA. El principal controla al monstruo y aprende de tu comportamiento mientras intenta casarte. El segundo cerebro, conocido como director, es el que se supone que no debes conocer. Este cerebro siempre sabe exactamente dónde te escondes y ocasionalmente proporciona pistas a la IA alienígena principal si lo estás haciendo demasiado bien. ¿Qué, qué? Eso no parece justo. Sí, y eso no es todo. El xenomorfo también tiene literalmente ojos en la parte posterior de la cabeza, por lo que puede saber si te acercas demasiado detrás de él. Cielos. Hay todo tipo de procesos. No, mames, qué terrible juego, eh. No, yo no pudiera. No tengo la sangre de peso. Si crean la ilusión de una inteligencia extraterrestre... No, no, no me la paso bien, güey, la neta. ...quando en realidad es un poco de trampa. Sin embargo, no se puede negar su efectividad. Tuve que comprar un cajón de ropa interior completamente nuevo después de completar este juego. Mentirosos. ¿Qué mamón que piquearon los videojuegos cuando fue en 2018? 2017, ahí fue el pic de los videojuegos, ¿no? Ya, ahí se acabó. O yo diría que hasta antes, eh. Mentirosos descarados. A estas alturas debería quedar bastante claro que los desarrolladores de juegos no evitan engañar a los jugadores, pero a menudo lo hacen de forma bastante sutil. Bueno, en el caso de Telltale, si alguna vez has jugado uno de sus juegos, sabrás que cada vez que tomas cualquier tipo de decisión, es posible que aparezca un mensaje que diga que un personaje en partida... Pero si el pic de Fortnite... ¿Cuál? ¿El Fortnite o el Fortnite Battle Royale? ...lo recordará. ¿Por qué es eso? Porque ahora se centra en el... Mira, es en parte broma y en parte en serio, pero sí se siente, güey, que estamos desde la pandemia. Estancados, estancadísimos. Sí, 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 güey. Se supone que debe agregar peso a tu elección y hacerte temer las posibles consecuencias de la trama. O peor. O peor. Juegos más mochos, con menos contenido, más fallos gráficos, mejores gráficos, pero con más problemas de rendimiento, etc, etc, etc. O sea, menos juegos lanzados. La realidad es que muchas veces no hay consecuencias. ¿Cómo se anda recuperando la crisis de Battle Royale? Sí, yo creo que sí, de que toda la industria se fue a hacer juegos de servicio. Y yo creo que muchísimos, más de lo que se dio a saber o que se dio a la luz, saber de equipos que estaban haciendo su juego y luego fue como de que me frena de mano, güey, tira toda la basura y comencemos. Yo creo que hasta apenas el siguiente año vamos a comenzar a ver juegos nuevos y buenos. porque sí, como que todos se tiraron de cabeza. Ah, el próximo Fortnite, el próximo Fortnite. La trama permanece sin cambios y el personaje en cuestión. A ver, para algunos estudios o compañeros, no es un secreto, PlayStation sí se fue de cabeza. O sea, literal fue a la chingada todo lo que estamos haciendo en los pelijuegos, ¿no? Que a mí tanto me encantan. Y dijeron, puro juego de servicio. Hubo como 13, güey, que cancelaron. O sea, que tiraron a la basura. O tenían planeado lanzar. Y hubo uno que otro que salió, el de Spider-Man, el multiplayer, lo cancelaron. El de Last of Us, lo cancelaron. El Concord salió porque de plano Jim Ryan fumó mucha ayahuasca, güey, creyó que iba a ser el próximo Star Wars y gastaron 400 millones de él. ...reacción ante ti de la misma manera que si hubieras tomado una decisión diferente. El mensaje puramente es superficial, lo cual es indignante teniendo en cuenta que el objetivo de sus juegos son las elecciones y las consecuencias. ¿Y por qué no cancelan el FIFA? El FIFA es un juego de servicio, güey. O sea, ya lejos quedó comprar el FIFA para las retas. Ah, compra FIFA para las cartas, güey. Una sí, esto está lejos de ser el delito más atroz. O sea, es un juego de servicio que debería ser gratis, que creo que en celular es. Pero pues es como de que, güey, si esta gente sigue comprando el juego con las cartas, ¿por qué voy a dejar de ganar dinero? Juego de carreras High Octane de 1995 tiene... esa es otra cosa aparte. No estoy seguro, no sé, no juego FIFA. ...una de las mentiras más descaradas en la historia de los videojuegos. Como ocurre con la mayoría de los corredores, el jugador puede elegir entre varios autos diferentes, cada uno con diferentes estadísticas. Ya sabes, velocidad, aceleración, todas estas cosas geniales. Solo que en el caso de High Octane, estas estadísticas son mentiras astronómicas. En realidad, ninguno de los vehículos presenta diferencias perceptibles. Todos funcionan exactamente igual. Ah, qué mamada. El juego psicológico con los jugadores porque no se molestan en implementar cambios reales... En Mario Kart si son ciertas o no. Sí, ¿no? ¿O no? Una práctica bastante asquerosa. Dicho esto, no todas las flagrantes falsedades son malas. No, así tiene que ser y más porque luego cuando metieron los carros en el 7 y en el 8 fue como de que ah, ok, si las partes ahora se afectan y si se siente. Y si se siente. O sea, si se siente. Senua Sacrifice de 2017 sigue la titular Senua mientras emprende un viaje para salvar el alma de su amante fallecido. Al comienzo del juego se le dice al jugador que una podredumbre oscura se extenderá por el brazo de Senua cada vez que reaparece y que si llega a su cabeza perderá todo su progreso. Sí, un sistema de muerte permanente, eso es duro. Pero también es una completa invención. No importa cuántas veces falla el jugador. Es cierto, no me acordaba de eso. Era muy famoso el Senua por eso, es cierto, es cierto. A mí no, yo la neta no conecté con el juego. Se me hacían infumables, güey. Los, los puzles. Y la otra es que me hartó, me dio ansiedad, güey, tanta pinche voz, tanto tiempo. Jugador. Llegó como dos horas, dos horas y media, tres, y fue como ya, ok, ya, ya. Podredumbre nunca llegará a la cabeza de Senua. Entonces, ¿por qué decir que así será? Bueno, uno de los temas principales del juego es el miedo y la paranoia, en particular el miedo a la muerte. Para infundir este miedo en el jugador, los desarrolladores agregaron el mensaje de muerte permanente, pero en realidad no querían que perdieras todo tu progreso y potencialmente abandonaras el juego. Entonces, simplemente no implementaron la mecánica. El mensaje por sí solo es suficiente para hacer que cada segundo del juego sea mucho más intenso. Demonios, ¿has jugado Hellblade? Mándalos por marketing. ¿La mentira de la muerte afectó tu experiencia? Déjamelo saber abajo en los comentarios. Entonces, me estresé por nada. Bandas elásticas. ¿Alguna vez has notado que cuando te va muy bien en un juego como Mario Kart, tus oponentes de EA de repente parecen acelerar y comenzar a golpearte con todo lo que tienen? En el Fortnite también pasa en el de... Bueno, no está solo en tu cabeza. Algunos juegos competitivos tienen incorporada una controversial mecánica llamada banda elástica. Básicamente, cuanto mejor lo hagas en el juego, más difícil se volverá la EA para que siga siendo desafiante. En Mario Kart, eso significa que la velocidad general de tus oponentes... Más o menos, fíjate. Si eres demasiado bueno y demasiado aplastante, sí hay una diferencia. Sí hay diferencia. Pero yo decía más como jugador que te están dando una chinga, y que de repente un chingo de caparazones azules un chingo de cohetes y todo ese pedo. Y ya vas en primer lugar acá, moneda, moneda, hongo. Si estás demasiado por delante del resto, nivelando las posibilidades. Pero al contrario, si lo estás haciendo mal, su velocidad disminuye y tienes más posibilidades de conseguir buenos potenciadores. Está diseñado para evitar que los jugadores... En el Crash Team Racing sí está mejor hecho. No lo he jugado, no lo he jugado, fíjate. Creo que no salió en PC, ¿verdad? Ojalá lo saque. ...con tener algo interesante si ganan. Pero algunas personas lo han criticado duramente. Esto porque las bandas elásticas a menudo hacen que parezca que nada de lo que haces en el juego realmente importa. Si te castigan por hacerlo bien, ¿qué sentido tiene? Y si obtienes una victoria de las fauces de la derrota, ¿puedes estar realmente orgulloso de saber que el juego básicamente te la ha entregado? Hmm, ahora finalmente entiendes por qué siempre me quedo firmemente en el último lugar. ¿Héroe o villano? A todo el mundo le encanta un giro inesperado. Nada supera una revelación que te hace reevaluar todo lo que creías sobre una historia. ¿Pero qué pasa si ese giro pone en duda todas sus propias acciones? Agüeyado. El juego independiente de 2008, Bright, presenta exactamente... Eso sí me voló la cabeza. Yo, la neta, no me gustó el juego. La neta. Pero ya cuando vi como que las teorías y eso fue como de... ¡A la madre! Es una tiradera Mario. ¿What? ...ese escenario. En este encantador juego de plataformas juegas como un personaje llamado Tim que busca a una princesa que ha sido secuestrada por un monstruo horrible y malvado. Parece bastante simple, claro está, hasta que el jugador llega al mundo final. Resulta que Brett tiene una extraña mecánica de inversión del tiempo y el último nivel en realidad tiene lugar primero en la línea de tiempo de la historia. Cuando comienzas el nivel final, Tim sigue a la princesa y trabaja con ella para intentar evitar que un malvado caballero la persiga. Solo que después de llegar a su casa, el nivel se desarrolla al revés y se revela que Tim era el monstruo malvado del que la princesa había estado huyendo todo el tiempo. Ella corría hacia el caballero en busca de ayuda. No huía... Sí me acuerdo que decían que este joder era como en la segunda avenida de Jesucristo. Y luego la neta se arquizan así como de que es el juego feminista y la verga. Pero, pero... Sí es un muy gran giro, es la neta. De acuerdo, sé que dije que me encantan los giros, pero no es tan divertido saber que tú siempre fuiste el malo. Eso te deja patidifuso, tío. Imagínate terminar con Mario y descubrir que la gran M era en realidad un monstruo. A ver... Probablemente. Digo, ¿quién se deja secuestrar tanto también? No me chingué. Un monstruo sádico que intentaba secuestrar a Peach. Sí, habría toda una generación de niños traumatizados. Pero no tanto, no tanto... Mira, no... No tanto de que Mario sea el malo, pero sí es que Peach no le da quebrada, lo tiene frenzoneado, pero al Bowser sí, el malo malote. Lo siento, pero no lo siento. En medio machista. Una perspectiva diferente. Los juegos de disparo en primera persona son uno de los géneros de juegos más populares que existen. Hay algo más inmersivo que librar una batalla a través de los ojos de un soldado. ¿Dónde salió el Bowser Jr.? ¿Cómo estaba el pedo? ¿Era su sobrino, güey? ¿Y ahora es su hijo? ¿No? Algo así. Probablemente no. Siempre y cuando no mires demasiado cerca. Esto se debe a que no solo ves a través de los ojos del soldado, sino que también disparas a través de ellos. Espera. Ah, cabrón. No, te oigo decir. Puedes ver claramente las balas que salen del arma. Eso es lo que quieren que pienses. ¿Alguna vez has notado que otro jugador te deja caer desde atrás de una caja o algo así cuando solo se veía su cabeza? Exasperante, ¿no? E imposible. Si realmente hubieran disparado con su arma. Es realmente... Pues tal vez en los juegos viejos, ¿no? Es difícil programar balas que salen del cañón de un arma y salen con precisión con una mira en el medio de la pantalla. Por lo general, las balas impactarán un poco desentradas y el jugador tendrá que compensar esto. Perder repetidamente a tus enemigos a pesar de tenerlos muertos en tu mira no suena divertido, ¿cierto? Entonces, la solución más elegante es hacer que las balas se disparen de manera invisible... A ver, otra vez. No entendí. Perder repetidamente a tus enemigos no alinean con precisión con una mira en el medio de la pantalla. Por lo general, las balas impactarán un poco desentradas y el jugador tendrá que compensar esto. Perder repetidamente a tus enemigos a pesar de tenerlos muertos en tu mira no suena divertido, ¿cierto? Entonces, la solución más elegante es hacer que las balas se disparen de manera invisible desde la cabeza del jugador directamente hacia la cámara, mientras que las balas visibles falsas se disparan desde el arma. No todo... Ya, güey. Ya, ya, ya. Ya, ya. Los cálculos y eso, ya. Yo pensé que visualmente... Todos los juegos hacen esto, pero los que no lo hacen son pocos. Así que la próxima vez que cargues Call of Duty, encuentra el escondite más acogedor que puedas y asoma tus ojos láser de la muerte por el borde. Sí. Agradeceme después. Un poco de ayuda... ¿Y el recol y eso? ¿Qué pedo? No hay nada divertido en perder. Es algo que los desarrolladores de juegos saben muy bien. Así que algunos harán ajustes en secreto para disminuir el golpe del fracaso y mantenerte jugando el mayor tiempo posible. Tanto Spyro The Dragon como Resident Evil 4 pueden reducir dinámicamente el desafío en sus niveles según el desempeño del jugador. Por ejemplo, si terminas fallando muchas veces en un momento determinado, el juego podrá eliminar algunos de los enemigos en el área en la que estás luchando. Todo sin que te lo digan. ¿Y el original hace? ¿Lo hace? En otros juegos como Bioshock, los desarrolladores hacen todo lo posible para evitar la frustración desde el inicio. A los amenazantes Big Daddy se les reduce la velocidad de carrera cuando no los estás mirando para evitar muertes confusas fuera de cámara. Además de eso, los enemigos con armas a distancia siempre fallarán sus primeros disparos para darle al jugador la oportunidad de reaccionar sin ser tomado por sorpresa. Fue el último que dije está chafón, el Mario Wonder. Otros juegos de disparos como Special Ops The Line También hacen lo mismo y aunque no están confirmados si juegos más grandes como Call of Duty incluyen esta función, no me sorprendería en absoluto. Quiero decir, tiene sentido. No importa lo bueno que seas, recibir un disparo por la espalda sin previo aviso nunca será divertido. Pero, ¿qué pasa con esos jugadores que simplemente no son buenos? Bueno, en algunos juegos multijugadores como Gears of War, los nuevos jugadores reciben un aumento significativo en sus estadísticas en sus primeras muertes. Los desarrolladores descubrieron que era poco probable que los jugadores que tuvieran un mal desempeño en su primera partida volvieran a jugar. Así que lo hicieron más fácil pero solo por un tiempo. Unas pocas partidas más y el campo de juego estaría nivelado. De manera similar, algunos juegos como títulos modernos de Call of Duty utilizan un sistema de emparejamiento basado en habilidades en su modo multijugador. La idea es unir a jugadores con habilidades similares. De esa manera siempre es probable que los jugadores obtengan algunas muertes y que un jugador más hábil no los fulmine. De esa manera siempre es la final del mundial. Desafortunadamente, este sistema también conduce a partidas más aburridas. Si mejoras en el juego simplemente te emparejarán Estás así nomás. Estás donde mismo, wey. Estás donde mismo. Estás, 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 estás. Es una mierda, wey. Con mejores personas por lo que nunca parece que estés perfeccionando. Pero la teoría que hay detrás es, bueno, no la teoría, pues es lo que es. Es que los datos les arrojan a ellos que entre más frustrado estés en el juego, más te envías en él y más tiempo pasas en él. Si pasas más tiempo en el juego, pues gastas más. O sea, eso es la lógica detrás. Pero me parece mierda, wey. Abilidades. La gente lo deja muy rápido por eso. O se mueren muy rápido. Extraño el viejo Call of Duty. El competitivo es el sistema. Exacto, ¿no? Por eso es competitivo. Porque en el en el general, wey, o en el, ¿sabes? Informal debería ser así. Ni al caso, ¿no? O sea, es para desestresarte, voy a tirar desmadre y la madre. Afortunadamente, otros desarrolladores han empleado mejores tácticas para hacer que sus juegos sean más divertidos. XCOM 2 de 2000. Después de 10 partidas perdidas del Rainbow Six sin querer dormir con una derrota. 16. Es un juego de estrategia por turnos donde los soldados Nunca le presto atención a la portada de este juego y la neta es un mal viaje culero. 2 de 2016. Es un juego de estrategia por turnos donde los soldados luchan contra extraterrestres. Cada ataque que realices tiene un porcentaje de precisión. Cuanto mayor sea el porcentaje, mayores serán tus posibilidades de acertar. Los desarrolladores se dieron cuenta con razón de que no es divertido fallar un ataque con un índice de por eso. Por eso le van a meter Morran que tal recarga de Fortnite. Yo estoy oído. Por lo que el juego aumenta secretamente la precisión de estos movimientos al 90%. La neta, Fortnite lo hace muy bien. Fortnite lo hace muy bien. 85%. Se siente bien, ¿verdad? Algunos juegos de Lego juegan... O sea, si te sube, si te sube el nivel, si te rápido te sube el nivel, o sea, de que ganas uno y el accidente pum, papiadote. Pero no es tan frustrante. Al accidente, ok, otra vez te bajaron. No hombre, Call of Duty es como ganas una, pierdes diez. En tiroteos masivos el juego solo permite que un puñado de enemigos te golpeen de manera confiable con los proyectiles. Todo lo demás está simplemente ahí para hacer que la escena parezca más caótica. Seguirán disparándote pero nunca te alcanzarán. Oye, realmente te hace pensar ¿estás jugando el juego o el juego te está jugando a ti? Es un raid. Ojo espía. Me encantan los juegos de mundo abierto. Pero ¿y si te dijera que esa montaña que puedes ver a lo lejos deja de existir por completo cuando miras en cualquier otra dirección? Escúchame. Los juegos modernos pueden ser grandes y se necesita mucha potencia de procesamiento para generar mundos de juegos masivos y detallados, lo que obliga a los desarrolladores a encontrar soluciones complicadas. Tomemos como... Maldito juego que bien se ve, güey, va a cumplir seis años, eh. Y eso que se retrasó como uno. IZON Zero Dawn de 2017. Un juego de mundo abierto enorme e innovadoramente hermoso para su época. De hecho, es tan hermoso que los desarrolladores... Y aburrido. Eso es para ahorrar recursos, sí. Sí, sí, sí. Sí que desapareció. Al menos no todos a la vez. O sea, es el efecto que a mí me gusta muchísimo y ya no sucede tanto. Pero a mí me mama, a mí me embola, güey. Y lo veo mucho en Call of Duty, de hecho, güey. Por lo menos en los menús. De este pedo de que como que carga la textura pero va cargando así de feo a bonito. A mucha gente el pop-in creo que se llama. Bueno, no, el pop-in es como que pum pum aparece en los cerros y eso, ¿no? No sé cómo... ¿Cuál es el nombre del efecto en sí? O el defecto. Pero a mí me gusta, güey. A mí me agrada, güey. No sé por qué. En su lugar utilizaron un pequeño truco llamado Selection Frustrum. Puede parecer una forma horrible de modificación corporal. Pero en realidad... Hay juegos como... Creo que el Borderlands también como que aparece algo y se petó culero y lo va agarrando a forma ya bonito. La realidad es una técnica genial para representar mundos de un juego pesado. La idea básica... Pero sí te saca de inmersión mucho. Entendería por qué no es popular. Que todo lo que miras se renderiza por completo. Mientras que todo lo que está fuera de tu campo de visión, no. Luego, cuando te das la vuelta para mirar en otra dirección, las nuevas áreas se generan rápidamente fuera de la vista y las antiguas se eliminan. Esto evita que tu console... Qué bueno. Qué inteligente. ...cargar todo el mundo a la vez, lo que permite un rendimiento fluido y sedoso... Pero qué rápido lo aparece, ¿no? ...sin sacrificar la fidelidad gráfica. Genial. Entonces, sí, en muchos juegos todo lo que no puedes ver literalmente no existe. Lo único que hay detrás de ti es un frío e indiferente vacío de código informático. Qué cabrón. Cielos, qué manera de matar la vibra. Me imagino cómo va a ser en Red Dead, por ejemplo. ...embargo, poder darle la espalda a alguien y borrar su existencia. Por eso, sí es bastante pesadito como que subirle el FOB, ¿no? A los juegos. ...cencia a veces sería bastante útil en la vida real. Vaya, toda esta charla sobre juegos me ha hecho querer recostarme en el sofá y encender mi consola. Tal vez me qued... Me da más miedo saber que mientras no te miren no existes. Es como esa teoría del Sony. ...de con el Tetris. ...del vato que tiró un árbol en el bosque, ¿no? De que... ...cayó. Pero si nadie lo escuchó, ¿realmente cayó? ¿O realmente existe? Tetris no me va a engañar, ¿cierto? ¿Cuál de estos tortuosos engaños te sorprendió más? Comparte con nosotros tu respuesta. ¿Será que ya vi todos los videos gamers, güey? Sorprendente. No me digas eso, está muy bueno. Pero bueno, muy bueno, muy curado, muy interesante. Sí le saben, sí le saben. La teoría del gato en la casa. La teoría del portus pugío no escuchar. La teoría del portus pugío no escuchar. La teoría del portus pugío